Amigos de IWRG, estoy un poco confundido porque estoy con el Grupo Internacional Revolución. Pensé que me refería a la empresa. ¿Por qué? Bueno, me imagino que por ahora te están pagando. Pero bueno, nosotros somos el Grupo Internacional Revolución. Y lo aclaro, no es en contra de la empresa. O sea, simplemente somos un grupo, somos internacionales y revolucionamos la lucha libre. Nada más hay que ver cómo lucha Shoko y ya ven que esto es una revolución. Así es, somos los campeones y el día de hoy nos acabamos de bautizar. No nos interesa lo que diga la oficina. Aquí el nombre es lo que vale si somos nosotros el verdadero Grupo Internacional Revolución. Mila, te voy a hacer una pregunta. Tú trabajas aquí, ¿verdad? Sí. ¿Te pareces internacional? Todavía no soy internacional. Bueno, ahora es todavía internacional y no lo vas a hacer. El Grupo Internacional, no somos tres, no los demás. Había Travis que quisimos, no quiso. Es la mi huevos, traidor, no hay problema. Pero aquí estamos los tres y vamos a imponer nuestras reglas. Pero todo eso, legal. Así es. Es muy fácil hacer una consulta en el INPI, ¿no? Mira, traes la playera, ¿no? Estás enarbolado en la empresa IW. I-W-R-G. International Wrestling Revolution Group. Que es lo que avala su registro de la propiedad industrial. Esto es otra cosa. Esto es Grupo Internacional Revolución. Si ustedes lo tradujeron para el tipo de gente que venía, que estaba acostumbrada a este espectáculo, bueno, ya es otro tema. Pero la legalidad señala que el proceso de registro de la marca Grupo Internacional Revolución le pertenece al grupo que ves aquí. Así que ahora, cada vez que quieran, y no es como de mala onda, es que así tiene que ser. Cada vez que nombren Grupo Internacional Revolución, pues le tendrían que pagar una cantidad en dólares a Hip Hopman. ¿No les parece eso exagerado? No, exagerado. ¿Por qué? Nosotros en el centro del RIN, muy felizmente, la gente la veía feliz, aplaudiéndonos. Nos presentamos como Grupo Internacional Revolución. El primero que se subió a decir, no, no, me apagaron el micrófono. Eso es algo antiprofesional, maleducado, grosero, del hijo de Marco Moreno. O sea, él fue el que me apagó el micrófono. Él fue el que dijo, no te metas en cosas legales. Yo en ningún momento dije nada. Pero como yo sé cómo es la cosa, me asesoré mucho antes con Bambuchito. Y hoy él puede dar fe de que estamos por la vía correcta. Y que si vos, en el programa Revolucionando o el otro BIC, llegan a decir, Grupo Internacional Revolución, si nosotros queremos, te podemos hacer pagar. Ahora, ¿quieren arreglar las cosas bien? Las arreglamos, no hay ningún problema. Nosotros no venimos en contra de la empresa. Pero las cosas claras, las cosas claras. Y si vengo por algo, tal vez vengo por los campeonatos de Puma. Los chicos también, no solo el campeonato del Estado de México. Hay muchos campeonatos. Se tiene que quedar, ¿dónde? En el Grupo Internacional Revolución. Pues bajando del ring con Karawi. Estas fueron sus palabras. Shoko Hip Hop Man y el abogado Espurio Bambuchito. Desde el lugar donde todos quieren estar.